Bienvenidos, temerarios de la diversión, a un episodio espeluznante de Te distraigo un poco. Hoy nos adentramos en los oscuros rincones de los juegos de terror indie para descubrir cuáles valen la pena en este año 2023. Prepárense para un torrente de emociones, sustos y adrenalina mientras exploramos estos títulos que pondrán a prueba vuestro valor. Ah, pero antes de sumergirnos en el mundo del miedo, ¿ya están suscritos al canal? No pueden perderse ni un solo segundo de nuestras aventuras y recomendaciones, así que no duden en pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para que les notifiquemos cada vez que subamos contenido temeroso. ¿Están listos para vivir la experiencia de su vida? Pues vamos a ello. No esperemos más y adentrémonos en la oscuridad para descubrir qué juegos de terror indie te harán temblar y gritar como nunca antes. Amnesia Este juego revolucionario de terror indie hizo su impactante debut en el mercado en el ya lejano 2010 y aún sigue aterrorizándonos hasta el día de hoy. ¿Cómo se juega? Bueno, prepárate para sumergirte en una experiencia inmersiva en primera persona. Te encontrarás en una mansión lúgubre y sombría, sin recuerdos y perseguido por criaturas horripilantes. ¿Lograrás sobrevivir a esta pesadilla? La historia de Amnesia es intrigante y espeluznante. Interpretas a un personaje llamado Daniel, quien despierta en la mansión sin memoria alguna. A medida que exploras los oscuros rincones del lugar, descubrirás fragmentos de tu pasado y te enfrentarás a tus miedos más profundos. Este ofrece una experiencia principal aterradora que te mantendrá al borde de tu asiento. Pero eso no es todo. También cuenta con expansiones y mods creados por la comunidad que amplían la pesadilla. Y sobre las secuelas, puedo alegrarte el día. Si las hay, tienes la oportunidad de jugar a Amnesia, a Machine for Pigs, Amnesia Rebirth y Amnesia The Bunker. Entregas que te llevarán a nuevos niveles de horror y suspenso. Así que, si aún no has tenido el placer de adentrarte en el mundo de Amnesia, te estás perdiendo una experiencia terroríficamente inolvidable. ¿Estás preparado para sumergirte en las profundidades del terror y descubrir la verdad detrás de tu pasado? Visage Fue estrenado en el año 2020 y desde entonces ha capturado los corazones y gritos de los amantes del género. Con Visage, prepárate para adentrarte en una casa embrujada llena de espíritus vengativos y misterios sin resolver. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos más profundos? La historia de Visage te atrapa desde el primer momento. Te encuentras en una antigua casa, envuelta en secretos oscuros y atormentada por entidades sobrenaturales. A medida que avanzas por sus habitaciones tenebrosas, descubrirás fragmentos de la vida pasada de sus habitantes y los terribles eventos que tuvieron lugar allí. Visage ofrece un modo de juego principal que te sumergirá en una experiencia de terror psicológico y te mantendrá en vilo. También, cuenta con desafíos adicionales y modos de juego alternativos para que la pesadilla sea aún más intensa. No te faltarán opciones para poner a prueba tu valentía. Si estás buscando una experiencia de terror impactante y una historia que te mantendrá en vilo, no puedes dejar de probar Visage. ¿Te atreves a explorar los oscuros secretos de la casa y enfrentar los horrores que acechan en su interior? Primero, adéntrate en el mundo de Visage y descubre si tienes lo necesario para sobrevivir a esta aterradora odisea. Limbo Este aclamado juego de terror indies hizo su impactante entrada al mercado en 2010 y desde entonces ha cautivado a jugadores de todo el mundo con su atmósfera única y su jugabilidad cautivadora. ¿Estás preparado para sumergirte en la oscuridad? Limbo te sumerge en una experiencia de juego en blanco y negro, en la que controlas a un niño perdido en un mundo surrealista y peligroso. A medida que avanzas a través de los desafíos y los acertijos del juego, descubrirás fragmentos de la historia del niño y los misterios detrás de este extraño y perturbador lugar. La jugabilidad de Limbo se basa en la exploración y la resolución de acertijos. Te enfrentarás a trampas mortales, enemigos amenazantes y rompecabezas ingeniosos que pondrán a prueba tu habilidad y tu ingenio. Cada paso que des te acercará más a descubrir la verdad detrás de este mundo enigmático. Limbo ofrece una experiencia de jugador individual donde te sumergirás por completo en su atmósfera única y perturbadora. No hay modos multijugador ni opciones de juego adicionales, pero eso no impide que disfrutes de la intensidad y la belleza oscura de este título. No dejes pasar la oportunidad de experimentar Limbo y dejar de cautivar por su atmósfera única y su narrativa envolvente. ¿Estás listo para desafiar los peligros de este mundo sombrío y descubrir los secretos que aguardan en su interior? Adéntrate en Limbo y prepárate para una experiencia inolvidable. Pero antes, recuerda que si te está gustando este vídeo te invito a dejar tu like, ya que esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y así poder traerte más y más contenido. Little Nightmares Este increíble juego de terror hizo su primera aparición en el mercado en 2017 y desde entonces ha dejado a los jugadores con el corazón acelerado y los ojos bien abiertos. ¿Estás listo para aventurarte en un mundo oscuro y retorcido? En Little Nightmares te adentrarás en la piel de Six, una pequeña niña atrapada en un misterioso lugar conocido como el Nido. Tu objetivo será escapar de este tenebroso entorno, evitando a grotescos enemigos y resolviendo acertijos a lo largo del camino. La atmósfera de pesadilla y el diseño de los personajes te sumergirán en una experiencia de juego única y perturbadora. La historia que cuenta Little Nightmares es intrigante y llena de misterio. A medida que avanzas a través de los niveles, descubrirás pistas sobre el oscuro propósito del Nido y las terribles fuerzas que lo controlan. Little Nightmares se centra en una experiencia para un solo jugador, donde te sumergirás por completo en su atmósfera inquietante. Sin embargo, también se lanzó una expansión llamada Secrets of the Maw, que te permite explorar nuevas áreas del mundo de Little Nightmares y descubrir más secretos ocultos. En cuanto a las secuelas, Little Nightmares ha recibido una continuación muy esperada. En 2021 se lanzó Little Nightmares 2, que te lleva a una nueva aventura a través de un mundo aún más peligroso y escalofriante. En esta ocasión, el personaje es un niño con una voz en la cabeza llamado Mono. Este joven despierta en el medio de un mundo salvaje y aterrador, siguiendo las pistas que deja un personaje misterioso. Esta saga tiene múltiples DLC para expandir aún más los mundos de misterio que entregan ambas partes, para darte horas y horas de juegos aterradores y llenos de emociones. Bramble the Mountain King Este juego de terror indie está bien calentito, ya que fue estrenado este mismo año 2023. Prepárate para una experiencia única y llena de suspense, mientras te aventuras en los oscuros secretos de esta montaña encantada. En Bramble the Mountain King te encontrarás en una tierra sombría y peligrosa, donde la oscuridad y los peligros acechan en cada esquina. Basado en las fábulas nórdicas, tendrás que explorar este grotesco mundo en busca de alguien muy especial, resolviendo acertijos y venciendo a varios jefes para poder avanzar. Te sumergirá en la piel de Olle, un chico valiente que inicia un viaje para rescatar a su hermana, pero no será nada fácil, ya que este juego te mostrará sangrientas escenas de terror y tendrá que vencer a monstruos realmente espeluznantes que te pondrán la piel de gallina. En cuanto a los modos de juego, Bramble the Mountain King ofrece una experiencia de un solo jugador, en la cual te sumergirás en la atmósfera inquietante y desafiante del juego. Prepárate para adentrarte en las profundidades de Bramble the Mountain King y enfrentar los terrores escandinavos ocultos en esta tierra maldita. ¿Serás capaz de desvelar los secretos y rescatar a tu hermana? Sumérgete en esta experiencia única y descubre si puedes desafiar al rey de la montaña. Y así, llegamos al final de nuestro emocionante recorrido por los juegos de terror indie que valen la pena en el 2023. Espero que hayas disfrutado de esta terrorífica aventura tanto como yo, desde Amnesia hasta Bramble the Mountain King. Hemos explorado mundos oscuros, desenterrado secretos tenebrosos y enfrentado nuestros miedos más profundos. Si te gustó este vídeo y quieres seguir descubriendo más juegos interesantes, no olvides suscribirte a nuestro canal Te distraigo un poco y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras recomendaciones y desafíos. Y ahora cuéntame, ¿cuál de estos juegos te llama más la atención? Déjame tus comentarios y comparte tus experiencias con la comunidad. Estoy ansioso por leerte. Hasta la próxima, valientes aventureros.